Iniciamos allá el día martes en Bariloche, luego dimos continuidad en Jacobace, ayer en San Antonio, hoy en Viedma, y la semana que viene ya continuaremos con el resto de los consejos escolares, iniciando por Chuelo Chuel, Regina, General Roca y finalizando en Cipoliti. Yo lo decía en la introducción, para nosotros es un momento muy especial porque el momento es donde la paritaria dejó de ser una herramienta de construcción para los trabajadores de la educación, con gobiernos nacionales que no creían, en Río Negro sostuvimos ese ámbito de trabajo y en ese ámbito de trabajo pudimos construir políticas educativas a largo plazo, consolidando una política de Estado y no coyuntural, y lo que estamos haciendo hoy aquí es testimonio de esa voluntad política de nuestro gobierno y del Ministerio de Educación de poder avanzar en estabilidad docente, no solo para garantizar y consolidar proyectos pedagógicos de las escuelas a largo plazo, sino también que al docente le genera otra condición laboral al ser estable la posibilidad de poder trasladar su cargo, de poder acrecentar, no solamente trasladarlo dentro de lo que es la provincia de Río Negro, sino que también le ofrece la posibilidad y la garantía de trasladar su cargo a otras jurisdicciones porque tenemos convenios interjurisdiccionales. En el primer momento, en el mes de febrero, tenemos 937 cargos de ingreso y ascenso a la docencia distribuidos en los tres niveles. Hoy aquí en Viedma tenemos 75 distribuidos en los tres niveles, que esperemos, bueno, hay muchas expectativas para cubrir y todas aquellas vacantes que no sean cubiertas van a salir a los próximos movimientos que va a ser fruto de las negociaciones paritarias también. Iniciamos, tuvimos una reunión con el sindicato docente donde asumimos el compromiso de fortalecer todo lo que es la vacunación para completar el esquema de vacunación, pero sobre todo para reforzar el esquema de la tercera dosis de refuerzo. Así que todos los lugares y las localidades donde vamos a desempeñar las asambleas vamos a generar una instancia más, más allá del esquema habitual que tiene el Ministerio de Salud, vacunatorios, hospitales. En las asambleas los docentes tienen la posibilidad de poder aplicarse la tercera dosis, así que viene bien, ya se han vacunado varios docentes y esto complementa y también nos posiciona de una manera distinta de cara a lo que es el inicio del ciclo lectivo, muy diametralmente opuesto a lo que fue el inicio del ciclo lectivo del año pasado, donde recién estábamos iniciando el proceso de vacunación y un año después ya estamos prácticamente por encima del 90% con nuestro personal vacunado.